Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es lunes 9 de diciembre y una mañana más. Les damos la bienvenida a este espacio con vocación de servicio público y objetivo antiparo. El lugar en el que todos podemos resolver cualquier duda sobre cualquier tema laboral. Por ejemplo, cobrar la prestación por desempleo y tema número uno de hoy. Conocer que seis errores solemos cometer más a la hora de solicitar el paro y que, lógicamente, habrá que evitar para no perder ni tiempo ni dinerito, que es importante. Y en cuanto a lo de antiparo, ya se lo imaginan, ¿verdad? Pues toca buscar trabajo, pero mientras tanto, luz roja y alarma en el calendario. El sexto error más frecuente es olvidar sellar en la fecha señalada. Eso. ...punto guión com. Y a ustedes, queridos tutero opinadores, ¿cómo les va con su oficina de empleo? ¿Se llevan bien? ¿Se admiten sugerencias? Que todo se puede mejorar. Ahora, adiós al paro con las primeras ofertas del día. Suerte. ...el aire acondicionado, reciclar. Bueno, pues hoy queremos demostrarles que lo poquito que podamos aportar sí que sirve. Nos vemos a una planta donde reciben el plástico que desechamos, un envase de yogur, una botella, un tapón, y los transforman para que tengan otro uso. Y por sus manos pasan, atención, 20.000 toneladas de residuos al año. Pues claro que hay trabajo y más tranquilitos. De hecho, nos quedan un montón de puestos que ofrecerles. Pero ahora es el momento de informar sobre 15 certificados de profesionalidad a la espera de alumnos y los 15, por supuesto, gratuitos. Atentos. Son muchos los trabajadores que deciden apostar por el autoempleo. Personas emprendedoras a las que les conviene tener las cosas muy claritas. Y para eso viene cada lunes Antonio Sancho, consultor. Se apuente aquí, estamos al pie del cañón. Claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el primer proyecto de la mañana. Proyecto que firma una emprendedora. Y qué raro. Adela, nos ha escrito desde Trujillo, en Cáceres. Tiene 42 años. Nos cuenta que está pensando en montar una tienda ecológica con productos de la provincia. Que le gustaría saber qué tipo de local necesita. La inversión aproximada para empezar. Y si existen ayudas locales, autonómicas o estatales. Porque no tiene ahorros. Solo cobra una ayuda familiar. Bueno, pues Trujillo es una ciudad preciosa. Es una joya turística que tenemos en España. Por tanto, no será muy fácil. Pero es muy conveniente que tengas. El PO 861, que es el que agrupa a todos los artistas de mano. Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares. Siempre en la sección segunda de actividades profesionales. El IVA de los artistas que venden sus propias obras es el 10%. Si lo venden a una sala de exposiciones o a la distribución, entonces ya tributaría al 21%. Pero si ella vende sus propias obras, el 10%. El dibujo artístico lo es, por supuesto. La factura, si es a particulares, pues un simple ticket, recibo, fácil. Pues decir que en aquí hay trabajo le hemos dado un empujoncito a una artista de renombre. Ojalá. Muchísima suerte y a ti, Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? El próximo lunes estaremos aquí. Que hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, hemos metido la pata y hemos dicho que 20 toneladas son 20 millones de kilos. Que somos de letras, perdonadme. Aparte de eso, ¿qué más podemos decir? Pues que hemos traído muchas, muchas, no las voy a contar, por si acaso me confundo, ofertas de empleo. Pero que están ya todas disponibles en nuestro portal de empleo que es rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Hay una que a ustedes les está interesando mucho, que es la de... Teleoperadores, para trabajar en Madrid, concretamente en Alcomendas. Y nada más, mañana volvemos con más en directo a dos mil y media en la dos. Ni puente ni puenta, aquí estamos siempre. Hasta mañana a las nueve y media. Chao. Que pasen un buen día.